Gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de matinal hoy martes 17 de marzo Percio Maldonado, Alberto Caminero y una servidora Loreny Solano les damos la bienvenida al doctor Mauro Canario Lorenzo quien es vicerector de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo quien comparte esta mañana con nosotros Buenos días doctor, ¿cómo está usted? Buen día Loreny, mi amigo Percio y Caminero Buenos días, ¿cómo está usted? Mire, yo veo que cuando se hizo la invitación para usted hablábamos de una patente que ha logrado la Universidad Autónoma de Santo Domingo a través de la investigación de una molécula que descubrió el catedrático Quirico Castillo ¿De qué molécula estamos hablando y de qué se trata esa investigación que hizo la UAS? A propósito de que el mundo habla muy investigativo Sí, exacto, muy investigativo Sí, coronavirus Así es Bueno, el doctor Quirico Castillo es el director del Instituto de Química de la Facultad de Ciencias Y es un investigador prominente ya de muchos antecedentes y él descubrió una patente en base a una planta que tiene propiedad anticancerígena Anticancerígena Entonces se llama la tona sequiterpénica cuacinofilonguibosum Que tiene propiedad anticancerígena y entonces ya obtuvo una patente por ONAPI No tenemos que repetirlo, ¿no? No, no, no Investigación preclínica y luego a investigaciones clínicas y después es que puede producir un medicamento ¿De qué tiempo estaríamos hablando que se necesita para todo el proceso de investigación y arrojar un resultado que diga, mira, sí, esta patente dominicana funciona y este medicamento funciona para erradicar o mitigar los efectos del cáncer? Mira, en promedio, casi todos los medicamentos llevan alrededor de 10 años Porque son muchas investigaciones las que hay que realizar, incluso ahora mismo con respecto al coronavirus que se está produciendo una patente Ayer se produjo una importante información al respecto de eso ¿Aquí en República Dominicana? No, no, en el exterior, pero para el mundo Pero ese proceso lleva tiempo porque son muchas investigaciones Primero hay que hacer investigaciones en plantas Luego ver las propiedades que tienen Luego hacer los estudios preclínicos, clínicos Porque tienen que tener efectividad y seguridad Pero usted dijo de una investigación que se logró importante sobre el coronavirus en Estados Unidos ¿De qué se trata? No, que ayer se hizo la primera prueba en humanos de la vacuna Y ahora hay un lío entre los alemanes y los Estados Unidos Dicen que en Estados Unidos se quiere coger la vacuna ¿Qué de ellos? No, porque ha sido en colaboración con los cientistas mundiales Pero ayer se hizo en los Estados Unidos la primera prueba en humanos para la vacuna Hay un instituto biotecnológico En el caso de esta investigación que ustedes tienen con relación al cáncer ¿Cómo se hace el procedimiento para ir a edificar antes de llegar a un ser humano? Bueno, precisamente ahora... ¿Se hace con animales? Sí, 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 se hacen los estudios preclínicos en animales Y luego pasa a la fase de investigación biomédica prácticamente Y después entonces que se produce el medicamento Pero en este caso me imagino que tiene que pasar por los sedazos de las organizaciones internacionales Que aprueben que ese medicamento es válido para eso Así mismo, y sobre todo de la FDA Y que no tenga efectos secundarios que sean más dañinos que lo que puede ser Por eso es que dura tanto tiempo Y los efectos secundarios tal vez no se dan en un mes, en un año Y no se dan más también Y son varias fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 Y la FDA, Food and Drug Administration Que es el organismo de Estados Unidos que se encarga de probar Esta investigación que arroja esta patente ¿Es la primera patente de la UAS? ¿Esta es la primera? Es la primera patente registrada En el país Sí, porque vamos a estar claros Que la UAS en otras ocasiones a través de sus profesores En términos individuales han producido patentes Lo que pasa es que ahora la política que está llevando a cabo esta gestión De la doctora Enma Polanco, Melo como rectora Ha priorizado, ¿verdad? Todo lo que es la producción científica Y la protección de la propiedad intelectual de los profesores A nombre de la universidad A nombre de la universidad Entonces, quiere decir que en términos individual Un profesor antes podía lograr una patente Pero porque él hacía los trámites Él directamente Y a veces lo hacía hasta vinculado a otras instituciones Ahora no, ya la UAS Incluso la UAS tiene una oficina de ONAPI De la propia universidad Para orientar a los profesores Que se llama UNCATI ¿Por qué estas investigaciones se hacen con apoyo financiero de la universidad? De la universidad En este caso también en los fondos CIT El fondo del Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología Pero, digamos, con fondos del Estado en sentido general O de organismos internacionales que asistan a la universidad Puede ser de las dos formas Pero en este caso fueron con los fondos CIT Y también con los fondos de la universidad Lo que quiero llegar es a lo siguiente Posiblemente haciendo eso de manera institucional El resultado terminado en mano individual Ahora lo que ustedes están procurando es que esas inversiones Queden preservadas como un patrimonio de la institución De la universidad Claro, así mismo Y que promueva el conocimiento científico Y la excelencia académica Y que tenga un impacto social Porque todo lo que hace la Universidad Autónoma de Santo Domingo Tiene que tener un impacto social Porque nosotros somos la universidad del Estado Dominicano Y en consecuencia Todas nuestras realizaciones Debe propender el beneficio de la sociedad Doctor Canario Regularmente la Universidad Autónoma de Santo Domingo O las distintas universidades del país Pero principalmente la UAS Se le ofrecen recursos para la investigación Pero últimamente no se estaba haciendo ¿Por qué? Porque el dinero que se destinaba hacia la investigación Se iba a otro lado ¿O que no se aplicaba para esa vicerrectoría? Bueno, lo que pasa es que la universidad Se está visibilizando ahora como parte de esta gestión Y entonces el nivel de confianza que también ha generado En los organismos nacionales e internacionales Y las iniciativas de la vicerrectoría de investigación y posgrado Que también va orientada a promover todo esto Fíjate que entonces En esta convocatoria del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología La UAS volvió a ganar una cantidad récord de proyectos Ganamos 25 proyectos Ya estábamos realizando 117 investigaciones ¿Proyectos de qué índole? Proyectos de investigación en los diferentes campos Del conocimiento científico En el ámbito de la agropecuaria En el ámbito de la salud De la economía Del derecho De las ciencias naturales De química, física, matemática De la ciencia en sentido general De las humanísticas Eso es lo que hace ahora Y esos proyectos los está desarrollando La universidad a través de los profesores O también está involucrando a los estudiantes Porque me imagino que Como una organización de investigación Y como usted dice La universidad del estado De alguna forma repercute en los estudiantes Así mismo Las investigaciones se ejecutan a través de los institutos En las facultades Y en esos institutos Intervienen también los auxiliares de investigación Que son los estudiantes O sea que hay una conjugación Entre el trabajo de los profesores investigadores Y también de los estudiantes Que es de ahí De donde va a salir la cantera De los futuros investigadores Recuérdese que en una oportunidad Yo les decía a ustedes Que ya la universidad estaba creando Su sistema de formación de doctores De doctores PHD para la investigación Porque debemos recordar Que el conocimiento innovador Se gesta a nivel del mundo A través del trabajo de investigación De los doctores Y el país, República Dominicana Cuenta con doctores Pero formados fundamentalmente En el exterior En muy baja proporción Ahora la Universidad Autónoma De Santo Domingo Tiene un sistema propio De titulación De formación Y titulación De doctores Como parte del posgrado En coordinación Con universidades de fuera Pero con titulación nuestra Y eso es parte De la gestión De la doctora Emma Polanco Que lo anunció En este con ustedes mismo Que le dijo Que eso iba a ser una realidad No sé si recuerda Sí, sí Eso es muy importante Lo que le estoy diciendo ahora Porque Todas esas Recomendaciones Que ustedes hicieron Percio Incluso yo recuerdo Que hizo una lista De observaciones Y de recomendaciones A la universidad Y que La doctora Emma Polanco La incorporó Dentro de la propuesta nacional Ahora ustedes pueden monitorear Y se van a dar cuenta Que una buena parte Ya ha sido realizada Y que hemos incorporado Nuevas Propuestas Que también están Siendo ejecutadas Como parte De la gestión Eso es rendición de cuenta Doctor Mauro Regularmente Cuando un estudiante Sale Y se gradúa De repente dice Yo quiero hacer una maestría Y después de la maestría Un posgrado Resulta Que piensan siempre En irse a universidades Extranjeras No piensan En universidades dominicanas ¿Qué cantidad De estudiantes Que se Que hacen Subtitulación Hacen el posgrado Y su maestría Allá en la universidad Autónoma De Santo Domingo? Bueno Esta pregunta Es muy importante Pero no son solamente Los estudiantes En este momento Y se lo doy Como primicia A ustedes La mayor parte De los empleados Del sector público Y una buena parte Del sector privado Están realizando Sus estudios Sobre todo En el ámbito Del posgrado En la universidad Autónoma De Santo Domingo Incluso Hemos comenzado A hacer maestría Que no existía En el AUAS Por ejemplo ¿Quién forma ¿Quién tiene la maestría De aduanas? De aduanas Sí, la universidad Autónoma De Santo Domingo Tenemos maestría En formación De recursos humanos Con una perspectiva Internacional Recuérdense que El foro Económico mundial Ya pactó Incluso Cuáles son Los profesionales Que se deben Formar Con mira Al 2030 Y definió También los perfiles Por eso Ustedes oyen Que se habla ahora De la formación Basada en competencia ¿En qué horario Diseñan ustedes Esos posgrados? ¿En qué horario? ¿En cuáles horarios? Porque me imagino Que las personas Por los mismos casos Que usted ha mencionado Alguien haciendo Un posgrado Desde aduana A lo mejor Es un funcionario De aduana Que tiene tareas Cotidianas Y que además Se estudia Y que Básicamente Esos estudios Se realizan Los fines de semana Los fines de semana Desde los viernes En la tarde Los sábados Y los domingos O sea Adecuando O semipresenciales Así que se le permite Bueno Ya está Haciendo una metodología ¿Verdad? Los estudios presenciales Semipresenciales A distancia Ya también Nosotros lo tenemos Y tenemos una plataforma Para esos fines Quiere decir Que los requerimientos De la sociedad Porque nosotros Infatizo que nosotros Primero respondemos A las necesidades De la sociedad Esas necesidades También del sector productivo Ya la UAS La ha incorporado Para poder ser pertinente ¿Tiene usted idea De cuántos Cuántas personas Estarían haciendo estudios Superiores De posgrado En este momento En este momento Cerca de 10 mil personas Cerca de 10 mil Ceresantes Son muchos ¿Cuántos estudiantes Tiene la universidad Actualmente? La UAS Tiene Uno Doscientos mil Seiscientos cuarenta y seis A nivel nacional Más o menos Sí A nivel nacional Y entonces yo le pregunto Doctor Mauro ¿Qué medidas está tomando la UAS Fuera de la suspensión Que hizo Estos primeros días Para el tema Del coronavirus O sea ¿Cómo la UAS Se está preparando Con doscientos mil estudiantes Para que estos No se vean afectados Y Paremos la propagación Del mismo En caso de que De que Haya cercanías Por ahí En dos direcciones Número uno Para proteger Al estudiante A los A los servidores Universitarios Y a los profesores Ese es el nivel De protección A lo interno Y de crear condiciones Apropiadas De bioseguridad Para contener El virus Pero también Los estudiantes De la universidad Por su vocación Social Tienen también Que darle servicio Y apoyo Al ministerio De salud Pública Porque sobre todo A través de la facultad De ciencias De la salud Entonces La universidad Responde Creando una comisión Interdisciplinaria ¿Verdad? Para que Para nosotros Entonces Trazar lineamientos Y acciones concretas En beneficio De la prevención Y la educación Pero se va a seguir Impartiendo docencia En la UAS Bueno Por el momento Sí Pero esa comisión Tiene unos lineamientos Que son dinámicos Que de conformidad De como vaya dándose El proceso Con esta pandemia Entonces irá tomando Las medidas Día a día Pero como Como haría La universidad Autónoma De Santo Domingo En Impartiendo Esa docencia Porque hay universidades Que dicen Bueno Vamos a utilizar La plataforma Digital Nuestra Para impartir La docencia Pero La universidad Autónoma De Santo Domingo Es donde converge La mayor cantidad De estudiantes Pobres Gente que no puede Que no tiene Un al acto Que no puede tener Esta facilidad Como Ustedes necesariamente tendrían que aplicarlo de manera presencial no necesariamente porque de hecho el agua se relaciona se imparte también asignatura online dentro del marco de lo que se llama el e-learning, entonces quiere decir que nosotros, esa comisión multidisciplinaria que tiene académicos, investigadores empleados, estudiantes tiene un plan de acción y lo va poniendo en práctica de acuerdo a las necesidades es obvio que la UAS por ejemplo, las investiduras ya tomó decisión sobre eso porque hay que evitar el congestionamiento de personas dentro de lo que es el distanciamiento social que se ha planteado ahora, entonces ya ha tomado medidas con respecto a eso, ha evitado o ha pospuesto actividades de promoción, educación colectiva, también la ha espaciado y la clase también ha ido tomando medidas, pero repito la medida la toma de conformidad con el escenario que se vaya produciendo porque cada país tiene su realidad y cada universidad tiene su realidad nosotros somos la universidad del estado e incluso nosotros tenemos que tener los estudiantes también para que hagan acciones educativas a la población y de prevención también Doctor, en estos esfuerzos de investigación ¿hay alguna coordinación con el estado dominicano con el gobierno dominicano como para identificar áreas de interés social y colectiva yo, digamos en materia de salud en materia de, usted mencionaba la agronomía que es una cosa que uno sabe que ha estado en baja desde el punto de vista de la cantidad de estudiantes pero que el gobierno pueda decir o el estado pueda decir bueno, a mi me interesa en esta materia tener conocimiento y estoy dispuesto a lo mejor a invertir apoyar económicamente ¿se hacen estas coordinaciones? o las investigaciones surgen como iniciativas particulares de los profesores y de la propia universidad no, no se hacen esos arreglos que recuerde que hay lo que se llama el eje universidad estado sociedad es como el sistema de triple hélice que es como se llama entonces el MESID que es el ministerio de educación superior ciencia y tecnología es la institución que regula la investigación en República Dominicana y los fondos SID van dirigidos a eso y las convocatorias ellos definen líneas de investigación y cuáles son los problemas que quieren que se investiguen y hacia dónde va la propuesta eso por un lado pero la UAS tiene también sus prioridades que están vinculadas a la sociedad a los problemas que se presentan en las diferentes áreas del conocimiento y del campo de la producción y de la cultura en la sociedad y entonces ahí vienen las investigaciones con fondos propios también hay investigaciones auspiciadas por organismos internacionales como por ejemplo la OMS el Fondo Carolina la Fundación Carolina eso sería en el área de salud en diferentes ámbitos pero las investigaciones con fondos propios de la universidad van dirigidas sobre todo a los problemas sentidos por la sociedad dominicana y también investigaciones de un poco menos rigurosidad metodológica se hacen a través de la maestría y de las especialidades y van dirigidas también hacia problemas de la sociedad doctor Canario pero usted siempre habla y hace énfasis con financiamientos nuestros de la universidad autónoma de Santo Domingo hicimos esto con financiamiento de la universidad autónoma de Santo Domingo sin embargo yo recuerdo que Emma Polanco nos invitó a un encuentro previo a la aprobación del presupuesto presupuesto de la nación y hablaba en esa oportunidad ahí nos vimos precisamente y decía ella nosotros estamos solicitando 16 mil millones de pesos que es el doble de lo que recibe sin embargo solamente la aumentaron 800 millones de pesos ¿cómo entonces ustedes hacen y aplican todo ese presupuesto con la mitad de lo que usted estaba exigiendo? Bueno eso es haciendo uso de lo que es la eficiencia y la eficacia la transparencia la racionalidad y nosotros en el uso de los recursos públicos porque es que nosotros somos una universidad del Estado y nosotros no tenemos un fin económico el fin de nosotros es la excelencia de la formación de los recursos humanos y también la producción de conocimiento para ir a darle respuesta a los problemas de la sociedad y en ese sentido la universidad haciendo un esfuerzo enorme de sacar el mayor provecho haciendo como la abuela milagro haciendo pan de la nada así mismo así mismo Percio y ahora tenemos la ventaja que tenemos una rectora que también su área es la parte económica una cosa más y todo esto se pone en práctica y nos permite racionalizar pero hay cosas que usted ha dejado de hacer por falta de recursos y como cuáles claro porque nosotros tenemos fíjate nosotros tenemos que actualizar nuestro laboratorio incorporación tecnológica capacitación de recursos humanos nosotros tenemos que seguir ampliando la investigación las publicaciones todo eso lleva recursos y sobre todo la necesidad de que hace de la sociedad a la UAS aquí fíjate todos los políticos quieren desde que van a una provincia lo primero que oferta es una extensión de la UAS y entonces porque la UAS es la institución de la movilidad social en la República Dominicana no se puede concebir el desarrollo de este país al margen de la Universidad Autónoma y San Francisco se sigue pidiendo eso de una extensión sí, sí pero claro nosotros no nos llevamos simple y llanamente de la promesa de la promesa porque nosotros el fin de nosotros no es proselitivo es académico institucional esta noche a las 8 habla el presidente de la República va a tocar el tema del COVID-19 si el presidente dice que habría que cerrar centros educativos y demás eso afectaría de alguna forma la Universidad Autónoma de Santo Domingo y por un tiempo tal vez de un mes o 20 días como se ha hecho en otros lugares que las universidades han cerrado sería lo más recomendable ante una situación no de controlar sino tal vez de evitar de sofocar el virus en los lugares que puede estar mira una pandemia este nombre cuando tú dices pandemia hasta tiembla este canal de televisión eso afecta la economía afecta el desenvolvimiento académico el desenvolvimiento de la producción el desenvolvimiento del comercio la vida social afecta a todo sin embargo en el caso de la universidad tan pronto comenzó a hablarse de esta pandemia inmediatamente la rectora y el consejo universitario formaron una comisión y somos nosotros que estamos haciéndole propuestas al ministerio de salud pública y a las instituciones del estado sobre qué hacer o sea que nosotros ¿cuáles son las propuestas que ustedes han hecho? ¿pero le beneficia o sea a ustedes repercutiría de alguna forma negativa si se cancelan las clases en la UAS? es obvio que si nosotros tenemos un programa académico para desarrollarse en un tiempo determinado y ahora se suspende se altera pero nosotros también tenemos mecanismos académicos alternos para ir compensando esa situación doctor Mauro ¿cuáles son las propuestas que le han hecho ustedes o las sugerencias que le han hecho al ministerio de salud pública en torno al coronavirus? bueno nosotros analizando todo le hicimos propuestas por ejemplo sobre el movimiento de recursos humanos nosotros tenemos los internos de medicina de los estudiantes del internado nosotros también tenemos las residencias médicas nosotros también tenemos en la escuela de salud pública que son las que forman a los gerentes en esa materia y le decimos cómo debe darse este proceso cómo evitar la congestión de pacientes cómo promover la salud cómo hacer acciones preventivas dentro de los hospitales todo eso y sobre todo atención cómo es que vamos a enfrentar el problema cuando se presenten los casos porque aquí hay una dimensión de educación una dimensión una dimensión de prevención y una dimensión asistencial recuérdate que una cantidad en principio esta enfermedad el coronavirus del 19 que es como COVID-19 COVID-19 en principio es una infección parecida a cualquier resfriado común en principio sin embargo de aquí una proporción de casos van a agravarse se van a complicar y van a tener que recibir atenciones especializadas cómo planificar eso la universidad ha estado participando con su equipo de médicos en los hospitales para que se haga de la mejor forma y que podamos nosotros salir airosos como país de una situación tétrica y tan peligrosa como es esta pandemia muchísimas gracias al doctor Mauro Canario vicerector de investigación de la universidad autónoma de santo domingo por su presencia en el día de hoy ustedes amigos televidentes también muchísimas gracias Loreny Solano Percio Maldonado Alberto Caminero estuvieron con ustedes desde las 6 de la mañana hasta ahora les recomendamos que mantenga la sintonía con el grupo de medios telemicro